¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Una vez más, su amigo de siempre Julio César Machado compartiendo noticias del mundo automotriz. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Lexus estará entregando 650 unidades del RC Blackline Special Edition a partir de esta primavera. Este coupé estará disponible en las versiones RC300 y 350 F Sport y contará con terminados en color naranja y negro. El exterior cuenta con detalles en color cromo oscuro alrededor de la parrilla, ventanas, así como las en ruedas en color negro mate. Los compradores tendrán la opción de tener los calipers en color naranja y también en negro. En su interior, las costuras vienen en color naranja, así como terminados de madera en el volante que le dan un aspecto más elegante. Las características de serie incluyen un techo panorámico, faros o luces de LED, sensores de estacionamiento, sistema de navegación y un sistema de audio Mark Levinson. Las cuatro versiones del RC F Sport Coupé se ofrecerán con el paquete Blackline. La versión base del Lexus RC300 F Sport cuenta con un motor 2.0 litros turbo de cuatro cilindros que llega a producir 241 caballos de fuerza y 258 libras pie de torque. Normalmente, este vehículo tiene un precio inicial de $45,740, pero el equipamiento adicional han elevado los modelos Blackline con este motor a un precio inicial de $52,725. Otros modelos, incluyendo el RC300 All-Wheel Drive, RC350 y RC350 All-Wheel Drive F Sport obtienen el motor 3.5 litros V6 que llega a desarrollar 260 caballos de fuerza y 236 libras pie de torque. Los precios van desde los $54,750 hasta los $57,115 para las versiones Blackline. El Lexus RC F Sport Blackline Special Edition de este año se presentará en el Auto Show de Nueva York a finales de este mes. Y aquí va la pregunta, si tuvieran el billetito, ¿valdría la pena comprar esta versión? ¿Sí o no? Coméntanos. Ahora sí me voy despidiendo, le dejo con estos videos para que los compartan, los comenten y por supuesto con la invitación para que se suscriba a nuestro canal. Nos estaremos viendo muy pronto aquí mismo en Automotriz TV.